Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy no me veis porque voy a hacer una grabación de la pantalla del ordenador. Soy Adrián, coordinador del Centro Deportivo Espartales y bueno, quiero hacer este vídeo para poderos acercar un poquito más al funcionamiento del canal y que podáis aprovechar toda la información que subimos día a día. Bien, si os fijáis ya estoy dentro del canal y tenemos diferentes apartados. El apartado de inicio, vídeo, lista de reproducción, comunidad. Vale, que sobre todo los que os voy a explicar antes de nada nos podéis encontrar siempre por Centro Deportivo Espartales. De todas maneras, cuando publique el vídeo os pondré los enlaces para que podáis encontrarnos con más facilidad. Bien, tenemos el apartado de vídeos. Aquí van a salir los vídeos de clases que se van a estrenar y vídeos que ya se han presentado. ¿Qué va a pasar? Las clases que se van a estrenar no os va a dejar hasta el día y la hora que pone señalado. Bien, para poderos ubicar mejor yo os recomiendo que os metáis en el apartado de lista de reproducción. ¿Por qué? Porque aquí vais a ver que están clasificadas por actividad. Bien, entonces si pincho, por ejemplo, en Body Combat, yo voy a tener todas las clases que se han realizado. Que se han realizado. ¿Veis? Y puedo coger la que quiera para poderla hacer. Os fijáis que tenemos ya clases de estreno. Esta se estrena el 10 de abril, mañana jueves 9 de abril. Bien, entonces hasta ese momento no se van a poder realizar. Bien, vuelvo atrás. Y me voy al apartado Comunidad, que es un poco donde me quiero extender. Vale, aquí en el apartado Comunidad es donde estamos poniendo las publicaciones de los vídeos que subimos día a día, aparte de las actividades dirigidas. Como bien os comenté, hay un vídeo que subimos de natación. Un entrenamiento, bien un entrenamiento adaptado, entrenamiento rutina de fuerza o una rutina de estiramiento. Y luego los vídeo consejos donde ahí ponemos siempre técnica. Pues bien referida a ejercicios de pilates, de cómo realizar abdomen, de ejercicios de yoga, ejercicios de fuerza. Vamos variando, ¿vale? Para poder abarcar el máximo público posible y satisfacer vuestras necesidades. No obstante, siempre os invito a que nos dejéis comentarios, sugerencias, porque estamos siempre atendiéndolas para poder ir con el contenido hacia vuestras necesidades. Bien, si sigo bajando, aquí pues también ponemos encuestas. Esta semana hemos habilitado la encuesta para una clase especial de cara a la semana que viene. Bien, tenemos hasta el jueves a las 7 para poder votar, ¿vale? Así que os invito a que os metáis dentro del apartado comunidad, encontrar la encuesta y votar. Bien, aparte, pues aquí también estamos subiendo el reto de la semana. Como bien os comenté, realiza el reto. Si puedes, déjanos un comentario de las repeticiones de las series que has hecho. O si quieres, grábate realizando el reto y luego comparte en Instagram a través de arroba o ACDM Alcalá. Bien, luego os dejaré el título para que podáis compartir, bien, realizando un reto o realizando alguna de las actividades que tenemos en parrilla. Por último, aquí fue de lo primero que publicamos, tenemos, a ver si sale, el horario. Bien, este horario, pincho y sale en grande. Este horario, como bien pone, está hasta el 12 de abril, pero bueno, ya sabéis que se ha ampliado el periodo de confinamiento, con lo cual nosotros también ampliamos hasta ese punto. Esto publicaremos el horario, bien, pero aparte tenéis opción o bien de verlo aquí en comunidad o bien a través del link que os vamos a facilitar en la publicación. Yo me meto en TGTouch, bien, y como veis, aquí están todas las actividades que hay cada día con el profe que la va a realizar. Vale, el viernes a las 5 va a realizar un GAP Víctor. Bien, pues bueno, pues es una manera de que podáis estar al día de todo, ¿vale? Entonces, yo desde aquí, pues os invito a que os suscribáis al canal y que interaccionéis todo lo que podáis con nosotros, nos envíéis sugerencias para que lo que podamos ir subiendo, pues sea de vuestro agrado y de vuestro provecho. Bien, así que nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nada, mucha fuerza, mucho ánimo y todos juntos vamos a superar esto. Gracias.